Hola, bueno, hoy quería hacer un vídeo porque sé que muchas personas queréis empezar a hacer vuestra publicidad por internet de vuestro proyecto digital y no sabéis muy bien por qué en Google salen los anuncios de una forma, en Facebook nos va saliendo en el feed y en qué consiste cada cosa. Si ya eres un usuario de publicidad o ya tienes experiencia, pues esto te van a parecer unos conceptos muy básicos, pero he creído importante ya que me encuentro con muchísimos alumnos que tienen sus negocios digitales y me preguntan este tipo de cuestiones. Entonces, en el vídeo de hoy vamos a diferenciar lo que es publicidad de pago por clic o publicidad de coste por mil. Bueno, lo primero, os echo aquí un pequeño gráfico para que podáis ver que básicamente la publicidad que estamos haciendo ahora mismo es o bien en Google o bien en Facebook e Instagram, aunque hay más plataformas, pero me he querido centrar en esta. Google, si te fijas, ¿cuándo te sale la publicidad? Básicamente, cuando tú escribes unas palabras en el buscador, lo que se llaman palabras clave, ¿no? Tú escribes esas palabras y entonces entre los resultados de búsqueda te van a aparecer diferentes cosas que te voy a enseñar a continuación, pero sobre todo hay una zona que pone anuncios, que es a lo que me refiero hoy. Entonces, si tú pinchas en alguna de esos enlaces que ponen encima anuncio, automáticamente al anunciante les van a cobrar X euros, o sea, simplemente porque tú pinches hagas clic en donde pone anuncio. ¿Por qué? Porque se trata de una publicidad de pago por clic o pay per clic, que la abreviatura es PPC. Vale, entonces tú cuando llegas a Google, pues con tu proyecto dices, oye, me interesa salir en el buscador cuando la gente busque determinadas palabras. Por ejemplo, si yo soy una dentista y estoy en Vigo, pues quizás me interese salir cuando la gente busca dentista Vigo, también dentista en Vigo, también odontólogo en Vigo, y así sucesivamente. Caries, arreglo de caries, o yo que sé, un montón de palabras que habría que hacer un estudio de palabras clave, ¿no? Entonces, todas esas palabras se llaman palabras clave y tú las metes en la plataforma de anuncios de Google, que se llama AdWords, y lo que ocurre es que cuando alguien sale tu anuncio y pincha, a ti te van a cobrar X euros, como te decía. ¿Qué ocurre con Facebook e Instagram? Es muy diferente, aunque hay un buscador también en Facebook e Instagram que tú puedes buscar, pero no te aparece publicidad en relación a esa búsqueda, ¿no? La publicidad a ti te aparece en tu feed, en tu página de Facebook, tú empiezas a darle para abajo al ratón y te van saliendo ahí anuncios, y si te fijas, siempre te suelen salir anuncios como muy relevantes a lo que a ti te interesa, a las búsquedas que estás haciendo y demás, ¿no? Pero la publicidad de Facebook no es de PPC. Al anunciante no le van a cobrar cada vez que alguien hace clic ahí, sino que le van a cobrar cada mil impresiones. CPM, coste por mil. ¿Qué quiere decir eso? Que cada mil veces que se visualice tu anuncio, a ti Facebook te va a cobrar X euros, ¿no? Y ahora me podrás preguntar, ¿pero cuánto cuesta el clic o cuánto cuesta el CPM? Bueno, pues no hay un precio fijo, depende de un montón de factores, entre ellos del nicho en el que te encuentres. Y tampoco se paga exactamente lo mismo, o sea, tú puedes hacer una campaña hoy y mañana y pagar un precio por clic totalmente diferente. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, pues nos basamos en que el precio se delimita o se forma por dos elementos, que es la subasta y el score o la valoración o la puntuación que te dan en este caso, ¿no? ¿Qué quiere decir la subasta? Pues esto casi es porque lo puedas entender de una forma fácil como la bolsa. Hay una oferta y una demanda, ¿no? Hay una serie de espacios disponibles, digamos, y hay una serie de empresas o personas que están pujando por esos espacios. Entonces, en cada momento se va fijando lo que es el precio. Si tú, por ejemplo, imagínate que eso, soy un dentista de Vigo y resulta que llego y hay cinco dentistas más que también se quieren anunciar cuando la gente busque dentistas en Vigo. Entramos en competencia, evidente, ¿no? Es decir, si yo mis competidores empiezan a pujar mucho, ponen un precio que están dispuestos a pagar un precio muy alto, pues el precio va a tender a subir y yo me vería desfavorecida, tendría que pagar más si quiero salir, ¿no? Porque ellos siempre van a salir por encima mía. O si, por ejemplo, es al revés, de repente entro y no hay nadie, pues puedo conseguir tener clics de clientes potenciales a un precio muchísimo más bajo. Pero no solamente eso, no solamente se trata de el que paga más, sino que todas estas plataformas, tanto Google como Facebook, tienen en cuenta lo que le llaman el score, que es como una especie de puntuación que te dan, ¿no? Al final ellos siempre quieren ofrecer los resultados más relevantes para su público, las cosas que más le puedan interesar. Con lo cual es como si te premian si tú estás ofreciendo una publicidad muy acorde a determinados parámetros, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer modificar el score? Pues puede modificar, por ejemplo, que cuando tú pinchas en el anuncio y te llega a una página, a una landing, a una página de aterrizaje o de registro o lo que sea, que sea coherente con el anuncio. También que sea muy relevante para tu audiencia esto, ¿no? ¿Qué más cosas? Pues por ejemplo, te puede hacer subir el score, que tengas mucha interacción en tu página, en tu página de Facebook y demás, ¿no? O sea, hay un montón de elementos que lo que hacen es eso, que Google o Facebook te vea con mejores ojos, tengas un score mejor que otra persona, con lo cual tu precio en el momento de pagar la publicidad, pues va a ir, se va a ver modificado. Fíjate, esto es, si tú tienes un cliente que te paga, que está pagando, que está pujando por 30 céntimos y otro que está pujando por 20 céntimos, es probable que el de 20 céntimos salga situado por encima del otro y que encima, o sea, está pagando menos, ¿no? Y dices, ¿cómo puede ser? Pues porque la combinación entre lo que está pagando y el score en este caso, le sale favorable con respecto al otro competidor que está pagando más. Entonces, bueno, es quédate con estas nociones que son súper importantes para ver. Vamos a ver en otros vídeos la diferencia también entre anunciarse en Google y anunciarse en Facebook, por ejemplo, de cara ya a cómo lo percibe el anunciante. Contar lo que estábamos hablando antes, un momentito antes de irme. Entonces, cuando vayas a Google, si por ejemplo ponemos imagínate, Dentistas Madrid, pues fíjate ya, aquí nos aparece lo que sería la búsqueda. Bueno, pues ya ves que aquí pone anuncio, que aquí pone anuncio, o sea, si yo hago clic aquí a esta gente, pues al doctor Smile le van a cobrar, lo mismo a este. Por eso fijaros, a veces que buscas cualquier marca, por la comodidad siempre le damos al primero, por no bajar el ratón y al final le estamos haciendo que pague al anunciante. Bueno, esto ya es la búsqueda local que se posiciona independiente. Esto no es de pago, es posicionamiento orgánico pero local. Y luego tenemos lo que es el posicionamiento orgánico normal, que tampoco es de pago. Y aquí abajo a veces vuelven a salir anuncios. ¿Ves? Anuncio tal. Bueno, pues toda esta gente, cada vez que nosotros hacemos clic en alguno de estos anuncios, está pagando. Cambio en Facebook. Ahora me he venido a Facebook. La publicidad es muy diferente. Va saliendo, mira, aquí por ejemplo me sale Vivir de tu pasión, que es de marketing. A mí, como yo estoy siempre buscando cosas de marketing, pues me aparece un montón de gente de marketing en el medio de mi muro. Vale, entonces nos aparecería de forma espontánea, sin que nosotros estemos buscando precisamente algo. Esto es lo que vamos a ver en próximos vídeos.